¡Ey! Ya, 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 ya. ¡Está muriendo, ha, es! ¡Ay, yo filmando! Es que lo veis verde. ¡Que te apasó! ¡Ey! ¡A a 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 ... ¡Eso lo veis verde! ¡Eso lo veis! ¡Eso lo veis!